El campeón de la Bundesliga, Champions League y Copa Alemana ya se encuentra en la capital. El bombardero llegó a las 5 y 30 de la mañana, pero no declaró. Lo hará por la tarde después del entrenamiento de la selección. Nunca hablo acá, porque llego cansado, porque tengo un viaje largo. Entonces, en la vida y en la vida, ¿conversamos siempre o no? Siempre le digo lo mismo. Conversamos en la vida. Pero a lo que sí accedió fue al pedido de los hinchas que le pidieron tomarse fotos. Claudio salió del aeropuerto resguardado por su seguridad. El sábado, el capitán de la bicolor se coronó campeón de la Copa Alemana con su equipo el Bayern de Múnich, logrando así el triplete de coronas. Pizarro se pondrá a órdenes de Sergio Marcarián por la tarde en la Villa Deportiva Nacional.